en la parte técnica vicepresidente técnico y el presidente de abierto árboles falleció uno de los más grandes músicos estelar que ha tenido cuba cuando llegué acá me armé esta oficina afro cuban concert music porque una de las cosas que tiene que tener el músico es quién lo representa y cómo lo representa y estando en un país capitalista o semi capitalista no sé desde ese mundo igual no igual funciona todo igual desde ese punto de vista uno tiene que tener una oficina donde uno puede implementar las acciones culturales que uno quiere hacer y en ese sentido bueno esta oficina que tú ves acá se dedica a eso y ahora mismo estamos como tratando de potenciar todas las ideas que tengo por suerte este año en cuatro meses me reuní o sea a través de la embajada con el vice primer ministro del consejo de ministros nuestro seguro que estabas ahí seguro donde me dio todo su apoyo también viene el ministro de cultura nuestro que lo maldito que me dijo también me dijo otro o sea cuatro reuniones tuvimos y tuve la suerte de ser invitado y ahí cada uno le planteé que ya el ministerio lo sabía pero bueno se llamó como una especie de triunvirato entre los organismos del instituto cubano la música nacional del ministerio cultura y la y la con la vicegobernadora de la habana para el año que viene estamos haciendo como cuatro eventos grandes en cuba uno de ellos se va a llamar también vamos a dar 25 artistas a la feria del disco al cuba disco ahí va a estar invitado la orquesta de escobar lo que está de cámara de escobar natalia figueroa una pianista excelentísima es alumna mía de piano pero una gran pianista de todo de todo género va a estar también a porque ella grabó un disco muy lindo un disco importante a través de una productora artística de acá la argentina también que entonces va a estar también inés sabatini una profesora de piano pianista especialista en música contemporánea que es importante es muy importante la música contemporánea y bueno también va a estar invitados fena un gran acto un gran músico que ha hecho toda una historia y tuvo la posibilidad de firmar toda la historia de la música cubana prácticamente y después toda toda la américa latina con grandes cantores grandes cantoras y por supuesto los uno de los invitados especiales para ese evento va a estar jesmín de una cantante histórica mía también después a ver un según una segunda oleada donde van a estar de invitados algunos músicos más pero que más con el tango la idea es presentar en buenos aires perdón en la habana el un poco la historia del tango mezclada con el bolero entonces ahí tenemos artistas importantes ya también como esa gira que la idea con esa gira va a ser como es como es una cantante urbana o sea de géneros urbanos ves como como la historia del bolero se puede meter también dentro lo que viene siendo el urbanismo para viste que nosotros sin el bolero no somos nada no somos una vida de boleros bueno la idea fue justamente hacer un programa con ella así va a estar también noelia una chica joven que también prendió muchas raíces con la cultura cubana principalmente boleros y bueno no quiero estar pronunciando que se me olvida que hay como 45 más que son grandes intérpretes no tan famosos porque en realidad no es buscar famosos para que vayan a la habana los famosos siempre más viajan a todas partes como que todo lo tienen servido la idea de mí es buscar gente con los cuales yo me relacionado de alguna manera profundamente y entonces bueno que puedan mostrar su música ante un público como es la habana que es complicada ese punto de vista complicada desde el punto de vista de que el mundo nuestro sabe mucho de música baila mucho y entonces quien triunfa en la habana puede triunfar en el resto del mundo por eso los rolling fueron a tocar a cuba por eso muchos artistas van a cuba también no importa en qué condiciones gratuitas no les interesa porque saben que si en la habana tienes un gran aplauso significa que tienes el reconocimiento de más de 200 años de la historia de la música reconocida a escala mundial después y también tenemos como proyecto realizar el próximo año se cumple los 150 aniversario de rashmaninov se que hay rama en un compositor de excelencia de la música clásica entonces quiero hacer rama y nos esperen donde ahí van a tocar algunos artistas de acá también y queremos ver si lo podemos hacer acá en la argentina obviamente si se va a poder hacer todo esto porque la réplica también es hacerlo primeramente acá y después replicarlo en la habana y estamos ahí con esos proyectos que espero que sí que que puedan salir a flote no porque ya tenemos ya primeramente el apoyo del ministerio de cultura con todos los organismos y en cierto sentido ya estamos buscando sponsor tenemos una visita pendiente con el ministro larga pero espero que bajo en algún momento no ya no dijo que sí que yo que nos iba a recibir para ver cómo podríamos ir adelantando todo eso para que se pueda realizar esa es la idea fundamental a tenemos también un pianista de jazz lautaro moreno que también está siendo invitado para el festival de jazz del 2023 que también para él es un muchacho muy jovencito pero que tiene todo un nivel técnico pianístico muy importante y lo interesante todo esto es estamos tratando de de ver cómo el federalismo argentino pues puede reflejar toda su cultura porque imagínate tú a la argentina es tan grande que tiene dos millones de kilómetros con grandes extensiones y donde tú por ejemplo vas de jujui es tan distinto a la patagonia que es impresionante entonces si se puede por ejemplo conectar ushuaia que es la ciudad más al sur creo que todo el planeta me parece no creo que sí que es la ciudad más más en el sur hasta no sea hasta las cataratas de iguazú que es en el norte con brasil buenos aires por supuesto formosa entonces que cada región pueda mostrar también lo suyo pueda mostrar que bueno en el caso del del bolero cómo se puede hacer una mezcla del bolero con lo que ellos hacen esa es la idea principalmente porque que vamos que quiero hacer yo en la habana quiero hacer bolerio bolerio el portillo viste cuando es cuando escribió los grandes boleros me dijo una vez porque no haces bolero bolerio y si maestro me gustaría pero que es bolero y ni sabía que era bolero y bueno no te preocupes no averigües tanto quiero que lo hagas tú entonces yo siempre lo que me puse a pensar bueno si se llama bolero es que vamos a empezar a meter una energía distinta vamos a tratar de ver cómo se puede utilizar una mirada distinta a lo que es el bolero porque hay una realidad en todo esto el mundo artístico ha cambiado tanto a raíz de que cambia el mundo de la tecnología a raíz de que ahora hay un mayor acceso a muchas cosas que antes eran prohibitivas para aquel que no fuera músico y por un lado trajo tantos problemas no de enfrentamiento aunque ahora en este momento si hay un enfrentamiento estético en ciertos márgenes entre los músicos que estudiamos que estudiaron y los que yo le llamo los emergentes entonces yo siempre digo en realidad el emergente no tiene la culpa la culpa en última instancia la tenemos nosotros los músicos que estábamos haciendo nosotros hace 20 años atrás como tal yo una vez fui a una conferencia en una escuela de música que tenía una cátedra de música contemporánea electrónica electroacústica etcétera y yo le decía a ellos empezamos fue una discusión muy interesante yo decía bueno con nosotros no tenemos por qué bajar al vamos a decirlo de alguna manera que se puede al pueblo no tenemos después lo que suba hacia nosotros o sea cuando yo escribían como es música con te muy contemporánea había o sea la música contemporánea se utiliza todo un montón de recursos de sonidos que no son musicales etcétera etcétera pero hay una resistencia hay una resistencia global de la del público que no es músico o que no está acostumbrado a ir a un teatro ni tan siquiera no está acostumbrado ni a escuchar esa música y ahí la rechazan entonces yo le decía no te sirve esa música así porque si tú escribes una música que el público te la rechaza no se trata de que tú tengas que bajar el nivel para que el público pueda como se llama este entenderla tú es si tú eres un tipo que profesionalmente eres un talentoso tu sonoridad tiene que hacer que eso lo pueda entender tenemos casos muy específicos como por ejemplo betoven porque betoven se dice que fue hizo una gran revolución porque a betoven no lo entendía a nadie no lo entendía a nadie porque rompió toda la fórmula de escribir música porque el de clase descendía No 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 No